al presidente petro le gusta reescribir la historia pero a su acomodo mensaje centro democrático a través de su cuenta x arroba se democrático le recordamos que entre 2002 y 2010 en el gobierno de álvaro uribe vélez un millón diez mil adultos mayores se beneficiaron con el programa de protección social al adulto mayor colombia mayor de ellos 593 mil 950 con el subsidio monetario mensual y 417 mil con la entrega de un complemento alimentario gracias al programa nacional de alimentación para el adulto mayor le recordamos que estos logros sociales nunca antes vistos en el país fueron gracias a iniciativas legislativas promovidas por el expresidente uribe como la ley 100 y la ley 797 de 2003 que creó el programa de protección al adulto mayor también se los vio al presidente petro que álvaro uribe fue el autor de la ley 1912 de 2018 que ordenó que los auxilios para los adultos mayores estuvieran por encima de la línea de pobreza monetaria